En el siguiente video aprenderás como soldar la tubería de cobre, quédate a ver este video y aprende Primeramente debemos tener el material de cobre, en este caso la tubería, y la vamos a cortar con el cortador de cobre En este caso es el de este tamaño, puede haber uno más chico o uno más grande Lo cortamos de esta manera, girándolo de un lado hacia otro Y verán que el mismo tubo ya se vence y ya se cortó Y vamos a lijarlo, tanto por dentro como por fuera Y también vamos a lijar la conexión, que en este caso va a ser un codo La dejamos por dentro También el tubo, ya que obviamente tiene algunas impurezas con su mismo óxido Si o si debemos lijarlo Como lo estamos viendo en el video, nada más podemos girar el tubo y sostener la lija O solo girar la lija Como sea de tu comodidad Ahora también volvemos a cortar otro tramo Ya que vamos a hacer en este caso un cuadrado Y a la misma manera podemos cortar así como estamos viendo en el video De un lado hacia otro, girando todo el cortador o el tubo Le ponemos este material que se llama pasta para soldar Se lo colocamos tanto al tubo de esta manera Y también a la conexión por dentro Y ponemos el tubo y la conexión de esta manera En este caso puede ir en el concreto Este nosotros colocamos aquí Y prendemos nuestro tanque de gas En este caso utilizaremos propano Se puede usar butano o propano o butano propano Colocamos la flama cerca de la tubería Solo por unos segundos Hasta que esta cosa que tenemos como un alambrito Que su nombre es estaño La colocamos y vemos que solita se derrite Más o menos sería como entre un minuto, minuto y medio Que deberías dejar el suplete Cerca de la conexión y del tubo Para que agarre bonito y se caliente bien Vieron como aquí ya agarró la soldadura Por la misma pasta la soldadura resbala solita Así que no va a ser necesario que le demos vuelta Y en caso de que haya agarrado bien Le vamos a darle una vuelta Y para finalizar la soldadura Le vamos a poner un poquito más de pasta para soldar En caso de que tengamos algún grumo Y se pueda quitar O se pueda unir ya una vez a la conexión Como le está más bien aquí Y podemos este Tomarlo con un trapo Y tratar de enfriarlo La tubería no se debe de enfriar de golpe Y ahí ven Ahí quedó nuestra soldadura de cobre Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento Tanto con los otros codos Ya que como les mencioné en principio Vamos a hacer un cuadrado con estos tubos Es para mostrar tanto la técnica Este ejercicio también lo puedes hacer tú Para que puedas mejorar tu técnica Tanto con el soplete Como el estaño Y el como haces el lijado Y todo lo demás de la tubería de cobre Entonces vemos y colocamos los tubos Y le vamos a dar la forma Aquí lo importante para soldar la tubería de cobre Es tanto la técnica Y el tiempo que se debe de llevar al soldado De esta manera hacemos las uniones Y de igual manera Colocamos en algún lugar donde no vayamos a quemar Colocamos la pieza Porque obviamente llega Después de derretir el plástico Esta pieza caliente Colocamos el soplete entre un minuto A un minuto y medio Aproximadamente Dependiendo del clima Del lugar donde estés Entonces ya cuando esté listo Solo el estaño Que es este alambrito que estamos utilizando Este Ya solito se va a derretir Se va a hacer así Y se va a añadir a la A la tubería En este caso Como esta tubería ya la calentamos lo suficiente Ya vieron como solito Se va a ir hasta incorporando A la unión Mira aquí tal vez Voy a repetir el mismo paso Mientras ya tengamos una buena temperatura Debemos hacerla así Lo recomendable es de que Una vez que veamos que Que la pieza ya está caliente Y se derrite el estaño Y no le pongamos calor Ya que esta se pone negra Se quema Y pues Ya nos sirve para hacer la unión Tendríamos que volver a separar Lijar Y otra vez Empezar desde cero Vemos como aquí Esta técnica Sigue un poquito más Más pulida Ya no vieron Ahí ya está Y con eso ya quedaría Estas conexiones de cobre Solo que Estas no se dejan enfriar Con agua No se fríe No se debe de enfriar de golpe Debe ser gradualmente Y como ven Así ya quedarían Todas las conexiones Que hicimos para este cuadrado Si tienes alguna duda De cómo Hacer la soldadura Puedes hacernos preguntas En los comentarios Por último Nada más le ponemos pasta Para que En caso de que Hay algún error Se pueda añadir Bien el estaño No se dejan No se dejan No se dejan No se dejan Gracias.